hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo hacer llamadas con un número oculto utilizando tu iphone 14 todas las versiones ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu iphone iremos hacia abajo hasta encontrar la opción de teléfono aquí en teléfono entonces vamos a entrar iremos hasta mostrar y de llamada le damos un clic y esta opción estará activada porque claro si está activada significa que va a mostrar tu idea tu número de llamada ok si desactivas esta opción vale un layer desactivado voy a hacer una llamada aquí para que podáis ver vale al teléfono de mi mujer entonces bueno voy a llamarla y va a salir número oculto habéis visto chicos yo la llamé vale y le salió número oculto recordar que si llamas a la policía a los bomberos o algo así a ellos sí que van a poder ver tu número así que no vayas a trolear ninguna altura y autoridad creo que se dice así no policía bomberos ambulancia hospital etcétera y tal bueno y si vuelvo a activar esta opción para mostrar mi número voy a llamarla y le va a aparecer mi contacto vale ella como me tiene en contacto sale amor vale pero bueno chavales este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos me gusta el vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial